Después de un total de 28 equipos participando del Campeonato de Fútbol La Amistad en su edición número 42, únicamente dos deben de llegar a la gran final. Algunos favoritos han quedado atrás y los resultados generales los damos a conocer a continuación. El repaso de las estadísticas y los resultados de las semifinales vuelta nos dice que el equipo de Tsunami le ha ganado 7 por 0 a Joyería Topacio. En el global se clasifica Tsunami con un resultado de 9 goles por 1. Mientras que en la segunda semifinal la Asociación Deportiva Florencia gana 5 por 1 al equipo de Pocosol, clasificando con un global a su favor de 8 por 2. De esta forma y por el tercer lugar este miércoles 14 de diciembre a partir de las 7 de la noche en el estadio Carlos Ugalde se enfrentarán Joyería Topacio ante el equipo de la Asociación Deportiva Pocosol. Mientras que la gran final también en el estadio Carlos Ugalde a las 9 de la noche de este miércoles 14 de diciembre la Asociación Deportiva Florencia se enfrenta a Tsunami FC, transmisión que usted podrá vivir a través de la pantalla de su canal 14. No se pierda la gran final del Campeonato de Fútbol La Amistad este miércoles 14 de diciembre a partir de las 9 de la noche.